Bienvenidos a la semana 3 de la serie Orando con las Escrituras. Soy Marixa Flores, su anfitriona. Ahora que estamos llegando a este punto de la serie, es posible que se sienta abrumado. Me identifico con este sentimiento. Es mucha información para asimilar. La buena noticia es que puede ver estos videos en segmentos, y todos los recursos permanecerán en el sitio web de la Arquidiócesis para que pueda acceder a ellos cuando lo desee. Esta semana, el diácono Ramón García nos hablará de cómo tener una conversación con Dios, usando el formato de reconocer, relacionar, recibir y responder. Cuando pienso en este método de oración, me imagino el ronroneo de un gato. Quizás esto le ayude a recordar este formato. Comencemos escuchando acerca del método de las cuatro R's, Orando con las Escrituras. Que me despierto es agradecerle a Dios, ¿verdad? Entonces ahí comienza mi día de oración, dándole gracias por haberme despertado, por haber visto ver a mi esposo a mi lado, a mis hijas, mis nietos. Es agradeciéndole a Dios primero y después pidiéndole al Espíritu Santo que me acompañe todo el día, ¿verdad? Porque sin el poder del Espíritu de Dios, ya yo no me siento tranquila, sino aclamo a Dios que mande de su Espíritu Santo para que me acompañe todo el día, porque Él es el que nos guía, el que nos deja saber qué hacemos bien y qué hacemos mal. Entonces siempre le pido al Señor que mande su Santo Espíritu para guiarme y al final, antes de levantarme de mi cama, pues rezo al Padre Nuestro porque es una oración completa, ¿verdad? Y más que todo porque he tenido que aprender que la frase que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, la he tenido que aprender a vivirla, a aceptar la voluntad de Dios en mi vida. He aprendido que la lección divina es algo muy útil para mí, porque ahí en eso puedo yo leer, puedo tener una conversación, puedo tener como la respuesta que busco, a donde puedo contemplar al Señor, entonces para mí es muy útil leer muchísimo lo que es el Santo Evangelio. Es algo que, o alguna cita bíblica que aparezca en ese momento. No voy siempre así, pero procuro leer el Evangelio del día y meditarlo y tratar de, si está mi esposo a veces ahí, pues compartirlo con él y así los dos tratamos de aprender un poquito más. Comienzo con el Evangelio del día, comienzo leyendo la palabra de Dios, reflexionando, meditando un poco, ¿qué me quiere decir Dios a través de su palabra? Y de ahí me dejo llevar a la luz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo trato de entablar esa comunicación usando siempre la palabra de Dios y dando primero, comenzando mi oración en agradecimiento, dándole gracias a Dios por un nuevo amanecer, un nuevo día y encomendando mi día a Dios. Primero me pongo en la presencia del Señor y examino un poquito mi conciencia, mis acciones y le pido perdón por lo que haya cometido mal, lo que haya hecho mal. Y también le pido que me ilumine, que me diga cómo puedo ser una mejor persona. Que a través de la oración, estando frente a Él, pude sentir su presencia, pude sentir su amor inundando mi vida y mi corazón, sanando y curando todas mis heridas. Dios es tan bueno, siempre nos encuentra donde estemos y nos da lo que necesitamos en ese momento. Escuchemos ahora al diácono Ramón, mientras nos enseña a entregar nuestro corazón a Dios en oración. Hola a todos ustedes que han estado participando de este sínodo de oración. Una bendición para nuestra arquidiócesis y para todos nosotros como católicos. Damos gracias a nuestro arzobispo y a todo el equipo de acá. Bueno, hoy vamos a compartir, a seguir nuestra tercera charla. Queremos compartir con ustedes lo que se habló, a extenderlo lo que se habló la semana pasada. Principalmente lo que ocurre dentro del corazón, en la oración. Cómo los movimientos del corazón pasan dentro de nosotros durante el día, por la mañana, a veces por tiempo de nuestra vida. Esos movimientos nos van guiando, moviendo para una dirección. A eso le llamamos movimientos afectivos. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración para poder entrar y disponer nuestro corazón para que podamos aceptar lo que Dios quiere. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Padre Santo, tú que nos creaste y nos dices un corazón semejante al tuyo, capaces de amar. Pedimos, Señor, que tú riegues en nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, en este tiempo del sínodo. Para poder, Señor, usar esa dignidad de dialogar contigo, de escucharte, de poder conversar y recurrir a ti como Padre. Bendice, Señor, lo que somos. A veces somos barro que necesita de tu espíritu para poder cobrar vida. Llénanos, Señor, tu amor a todos los que buscamos estos momentos de acercarnos a ti para darte gracias por todo lo que ocurre en nuestra vida. Pero también para acudir a ti en el amor y que nos ilumines con esa verdad de que somos amados por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, nuestros corazones, decimos, necesitan ser purificados. Saber que todos esos afectos que nos guían día a día de nuestra vida, también los aprendemos y los traemos a la oración. Y de esa manera nosotros vamos a entender un poquito cuánto Dios nos ama y cuánto Él permanece y quiere habitar en nuestro corazón. Las decisiones que vamos a tomar también cuando nos acercamos a Dios, una vez que las traemos a Él, nos van a ayudar a tomar decisiones que coincidan según su amor, según su voluntad de Él. Sabemos que todos queremos ser felices y es un medio que hoy aprendemos la oración que nos puede llevar a encontrar esa felicidad que tanto buscamos. Esto ocurre especialmente en nuestra naturaleza, la felicidad que podemos encontrar con Jesús o el alejarnos. Sabemos que nuestra naturaleza está herida y que a veces nosotros esos afectos, esos apegos que tenemos en nuestra vida, nos dirigen a otro tipo de vida, nos dirigen a otro tipo de vivir y nos entristecen. Pero estas cosas siempre Dios las mira y siempre nos está llamando. Vimos en la clase pasada algunos ejemplos de esos movimientos que Dios podría darnos en el corazón también. Esos movimientos que nos atraen Él, nos mueven a orar, nos mueven en silencio para apartarnos de las cosas. Y un llamado a veces a estudiar la Biblia o recurrir a la oración. Ahora vamos a hablar y hacer algunas distinciones de esos movimientos para que podamos aprender a escuchar a Dios dentro de la oración. La verdad que esos movimientos es importante que nosotros podamos entenderlos según nuestra persona. Esos movimientos, un poquito más claro, como afectos. Los afectos son los que dirigen nuestra vida. Desde que nos levantamos hay un afecto que nosotros nos apegamos. Y eso le da sentido a nuestra vida. Nos llevan a veces esos intereses, esos apegos o esos miedos o esas alegrías que tenemos en el corazón. Y esos afectan ampliamente nuestra relación con Dios. A veces unos más que otros. De una forma podemos distinguirlos y hablar de esos tres movimientos del corazón. Los sentimientos, los pensamientos. Y en la última parte hablamos de esas decisiones. Lo que sentimos, cómo respondemos a Dios. En este ejercicio hablaremos ahora la tercera parte de la charla que se refiere a los tres niveles del corazón. Va a ser un poquito interesante pero quiero que ayudarles a entenderlo. El propósito es que nosotros podamos distinguir entre esos movimientos interiores que experimentamos en nuestro corazón. Pensamientos internos, sentimientos y deseos. Nos llega esa experiencia presente o de la memoria o de los recuerdos. Estas cosas nos afectan en diferentes niveles. Nos invitan a nosotros. En mi vida de diácono, sin este método no me hubiera sido posible entrar más profundo. En mi vida de diácono, sin este método no me hubiera sido posible entrar más profundo. Veamos estos tres niveles. Tres niveles del corazón. Para poder entender esto podría decir yo. Una analogía. Una fruta como un durazno tiene una capa, una cáscara. Después tiene la segunda parte más profunda hacia adentro. Hay una carne o una pulpa. Pero en el centro hay una semilla. podríamos describir que nuestro corazón también está formado así comenzamos el día cambia rápido en la primera parte la superficie de esta fruta ahí es donde nosotros somos dirigidos por estos sentimientos por estos pensamientos o por estos deseos pero estos sentimientos van y vienen así como vienen así se van si a veces estamos alegres a veces estamos felices y no afectan profundamente puede ser de una manera estos sentimientos algo que pasó en el trabajo encontramos una persona otra vez manejando sabemos todo esto que pasa ocurren sentimientos enfado frustración enojo pero esas cosas se dice en el corazón solamente son superficiales no nos ofenda a gran desrasgos normalmente estos sentimientos los llamamos sentimientos superficiales y estos pensamientos y sentimientos no nos afectan de una manera tan profunda eso tenemos que reconocer me afectan el día pero no de una manera profunda y no son movimientos del espíritu santo bueno estamos aprendiendo a conocernos humanamente eso es lo que pasa en el primer nivel si vamos un poquito más adentro de nuestro corazón donde está la carne la pulpa vemos un poco más lo profundo de nuestro corazón estos sentimientos del segundo nivel aquí los sentimientos y pensamientos y deseos ocurren y nos acompañan a lo largo de nuestra vida son un poco más complejos y están más arraigados dentro de nosotros deseos estos deseos no sólo van y vienen sino que a veces están permaneciendo ahí porque están arraigados a factores que influyen en el espíritu de una persona en la forma que vivió su familia yo digo esta parte segunda nivel está formado por nuestra familia de origen ahí es donde patrones que aprendemos a vivir de una manera que a veces ni nos damos cuenta por eso están arraigados dentro de nosotros que pueden ser hábitos normales puede ser algo que nos ayuda a desarrollar como personas seguras o inseguras nos damos cuenta de cómo está un poquito más arraigado y eso va formando nuestra persona todo esto lo que tenemos dentro al alcance del campo se le llama el campo de la psicología sabemos que todos estos factores influyen de una experiencia afectiva los afectos nos conduce si soy inseguro voy a buscar siempre evadir cosas se dice ese afecto me conduce en mi vida obviamente aquí podemos encontrar muchos sentimientos profundos ya que podemos tener profundos movimientos psicológicos en nuestra vida cada uno de nosotros vamos a dar un ejemplo las relaciones familiares mencionaba yo nuestra familia de origen cuánto nos afectan profundamente y de una manera diferente a cada uno de nosotros el trato la comunicación el que a veces nos han distinguido entre los hijos ahí hay un impacto psicológico hay un área en el corazón que eso permanece en nuestra vida y nos acompaña y todos nosotros venimos de experiencias de crianza diferentes dentro de la familia tenemos sentimientos pensamientos y emociones en esta segunda área también recordemos eso pensamientos sentimientos y deseos en este nivel psicológico que es profundo por ejemplo yo puedo decir bueno yo siento que desilusioné a la familia hay algo que te acarrea toda la vida o lo contrario ellos me disolucionaron y ese es un pensamiento que traigo continuo en mi vida pero también puede traer un sentimiento en esta parte interior profunda me siento solo me siento abandonado me siento que estoy aislado pero en esa área también hay un deseo quiero sentirme acompañado quiero sentir estar con otros o a veces quiero escapar de mi entonces ese es el área profunda de nuestro parte de nuestra vida del segundo nivel también podemos encontrarnos con otra área que va arraigada a nuestros patrones o de vida de crianza de familia original según los psicólogos también hablan o los temperamentos de la persona algunos son sanguíneos algunos son coléricos o flemáticos tal vez sea nuevo esto para ustedes pero un poquito sencillo aquel que es sanguíneo es una persona extrovertida que va a una fiesta y se alimenta de la energía de los demás sobresale conversa le alimenta la música o las cosas la relación sabe interaccionar con otros esa es una personalidad sanguínea también podemos reconocer la otra persona que podemos decir colérico una persona sentimental íntima detallista que se aparta a veces para vivir su vida según su personalidad disfruta de la soledad es detallista eso influye también en la parte del personal de la vida y el otro podemos decir flemático introvertido personas que también nos ayudan a ser tranquilos personas introvertidas que saben compartir pero de una manera diferente todas estas personalidades dentro de la oración dentro de nuestra persona van a influir podemos preguntarnos un poquito ¿qué tipo de persona soy? y con qué rapidez y profundidad nosotros formamos esas relaciones con los demás nuestra composición se dice genética influye también en conocernos reconocer quienes somos como persona cada uno se puede conocer algunos de nosotros podemos tener esos caracteres y son factores naturales mientras otros vienen de la crianza nuestro carácter es parte de quién somos y hay algunas cosas que son difíciles de cambiar pero hay otras que podemos mejorar cambiar ese es el segundo nivel ánimos profundos que donde también aquí produce y nace la depresión a veces a veces por todas esas heridas que traemos dentro de la familia porque alguien nos ha lastimado porque el trato que me dieron fue diferente a veces la relación con papá con mamá o alguna situación que pasó en la vida y hoy si fui de pequeño ahora grande empiezo a vivir una depresión se unen estas dos todo eso está aquí y son sentimientos tan profundos dentro de nosotros y son movimientos fuertes se mueven dentro de nosotros y guían nuestra vida pero no todos estos movimientos aunque son profundos y todos estos deseos profundos todavía no son del Espíritu Santo ahora también lo que aprendemos en esta clase que estos estados de ánimo son profundos pero podemos hablar un poquito de eso podemos hablar un consuelo no espiritual o desolación espiritual eso no ocurre dentro del corazón en el segundo nivel también se llama consuelo psicológico o desolación psicológica un sentimiento del segundo nivel me viene a mi largo tiempo desolación o de alegría entonces a veces psicológicamente nos vamos a sentir bien animados o a veces nos sentimos tristes en la depresión pero no es desolación porque la gracia todavía habita ahí en la alegría si no estamos deprimidos la gracia permanece ahí por ejemplo en este tiempo de coronavirus el ambiente las cosas la pérdida de trabajo todas esas preocupaciones se juntan a nosotros a veces hay un poquito de presión pero la gracia permanece pero eso está ocurriendo en ese segundo nivel de nuestro corazón y a veces con el ánimo nos da esperanza sentimientos deseos y todo esto ocurre en este nivel esto puede ser un movimiento de elevación de nuestro segundo nivel a la superficie a la cascarita decimos porque resalta soy optimista lo que está pasando encuentro un poquito de esperanza y lo muestro sentimentalmente en mi superficie en mis actos exteriores me ve en la gente mi familia lo nota pero también si estoy agotado del trabajo todo eso no es desolación espiritual aunque ocurre en el corazón puede provocar depresión pero no es desolación entonces los pensamientos sentimientos que aquí se rigen en el segundo nivel psicológico también podemos encontrar nuestra parte sexual porque ahí es formada ahí están los anhelos ahí está el placer ahí están los deseos y esas experiencias también habitan en este nivel en la parte psicológica de nuestro corazón y Dios nos va a hablar a la tercera parte ahora de la primera la segunda entraremos a la tercera el centro la semillita donde podría de ser en esto también tenemos pensamientos sentimientos y deseos que impactan directamente en la relación de uno con otro y en el cumplimiento de la voluntad con Dios en el centro como puedo cumplir la voluntad de Dios que pensamientos tengo que sentimientos tengo y deseos que específicamente son espirituales o me acercan o me alejan de Dios casi son enfocadas en decisiones movida por afectos los movimientos de este nivel dice San Ignacio de Loyola son consuelo espiritual o desolación espiritual esta parte del centro es la parte espiritual aquí es donde experimentamos movimientos espirituales San Ignacio los llama estos movimientos espirituales consolación o desolación podemos introducir una lectura que San Ignacio nos lleva en las reglas de San Ignacio de Loyola y él habla de la tercera regla la voy a leer la tercera es de consuelo espiritual lo llamó consuelo cuando se produce en el alma algún movimiento interior a través del cual el alma llega a inflamarse de amor a su creador y su señor en consecuencia cuando no puede amar ninguna cosa creada sobre la tierra en sí misma sino sólo al creador de todo lo mismo cuando derrama lágrimas que mueve el amor de Dios a su señor y ya sea por dolor de los principios o de los propios pecados o por la pasión de Cristo de nuestro señor o por otras cosas directamente ordenadas a su servicio y adoración por último llamó consolación a todo aumento de esperanza fe y caridad y toda alegría interior que llama y atrae las cosas celestiales de la salvación algo que tranquiliza algo que trae paz de su creador y su señor nosotros lo reconocemos lo sentimos una bendición es como un aire que necesitábamos respirar es como una frescura algo ahí ocurre en el centro un consuelo y lo podemos distinguir fácilmente este movimiento es fundamental muy muy importante este movimiento espiritual su fe es Dios y se mueve en nuestros corazones y experimento la tranquilidad la paz el amor y la alegría sentimos la presencia de Dios sentimos su mirada su consuelo sentimos aceptados por Dios en esta tercera parte de este nivel lo que llama San Ignacio de Loyola en otra regla que es la cuarta regla de San Ignacio de Loyola se trata de la desolación espiritual permítame leerla llamó desolación todo lo contrario de la tercera regla como oscuridad del alma perturbación en ella movimientos hacia las cosas bajas y terrenales inquietud por diversas agitaciones y tentaciones movimientos hacia la falta de confianza sin esperanza sin amor encontrarse a sí mismo totalmente perezoso tibio triste como separado del creador y señor de uno porque así como el consuelo es contrario a la desolación del mismo modo los pensamientos que provienen de la consolación son contrarios a los pensamientos que provienen de la desolación en los ejercicios espirituales 3.17 él describe sentimientos espirituales del corazón que podemos aprender a recibir lo que viene de Dios y como rechazar lo que no viene de Dios explicaré un poquito los movimientos fundamentalmente espirituales experimentamos como pensamientos sentimientos y deseos del tercer nivel esos sentimientos que ocurren en el tercer nivel en lo más profundo de nuestro corazón que le llamamos la parte espiritual la presencia del Espíritu Santo causa cambios de nosotros hay movimiento hay signos de lágrimas de arrepentimiento de hacer cosas bellas pero también en esa parte profunda del corazón espiritual también el maligno puede interferir con sus tentaciones o sentimientos y también el espíritu humano tres partes el espíritu santo influye en lo más profundo del corazón el maligno también nos mueve a hacer cosas contrarias y nosotros nuestro corazón humano nuestra voluntad ahí habitan estas tres cosas que sucede exactamente en el corazón llegan los sentimientos y los deseos y da lugar a pensamientos de nuestra razón vamos a pedir esa respuesta pedimos a Dios recibo lo que es de Dios y rechazar lo que es de Dios lo que no es de Dios y esta es una invitación a confiar en él una invitación a amarle a él y entregarnos a él entonces en esta parte podemos terminar los tres niveles los sentimientos que vienen y van pero no afectan profundamente solamente suben bajan la segunda área la parte psicológica donde crecimos patrones hábitos y que nos acompañan toda nuestra vida tanto positivos como negativos y ahí también hay pensamientos sentimientos y deseos y la parte final la parte espiritual donde las tres cosas ocurren el espíritu santo donde también el espíritu maligno y nuestro espíritu ahí es donde nosotros vamos a aprender esto ahora vamos a compartir como prácticamente nosotros podemos entrar en conversación con Dios particularmente en los momentos difíciles en nuestra vida lo que traemos en el corazón en este segmento pasado hablamos un poquito como ocurre y lo que pasa en el corazón en el segundo nivel pero también como lo vamos a purificar esa palabra de todos los sentimientos pensamientos deseos porque nuestro corazón necesita ser purificado en el segundo nivel ahí es donde tenemos los apegos si los afectos que dirigen nuestra vida y que a veces nos hacen pasar el mal rato y nos hacen tomar decisiones equivocadas o nos entristecen o nos hacen vivir una vida feliz en el corazón por eso cuando recibimos también en esa área que queremos purificar cuando recibimos la verdad de Dios cuando recibimos su amor de Dios dentro de nosotros en ese tercer nivel es cuando comienza a purificarse ese nivel del corazón comienza a pensar diferente a sentirse diferente y a desear cosas diferentes en la parte psicológica por eso queremos purificar ese nivel que recuerda le llamamos la parte psicológica la oración se convierte en una conversación con Dios donde yo relaciono con Dios los sentimientos del segundo nivel de mi corazón los relaciono esa palabra los traigo los voy a vincular unir a Dios estas cosas que traigo viviendo en mi vida principalmente empiezo a hablar con Dios eso que está afectándome esas cosas que me molestan que me hieren como pueden ser también alegría de dar gratitud a Dios o aquellas cosas que experimento como difíciles como algo complicado que no entiendo oscuridad o bendiciones y lo que pasa que cuando recibo la verdad del amor de Dios en el tercer nivel me libera de esa inseguridad de mis deseos de mis sentimientos y todos los pensamientos que están en ese segundo nivel ahí donde habita la parte psicológica y decimos el obispo Acá si mencionaba como es interesante que en estos tres niveles otra vuelta menciono la cascarita la carne la pulpa y la semilla la purificación del corazón ocurre desde adentro el tercer nivel hacia afuera tiene que entrar tenemos que recibir el amor la verdad de Dios en el centro en el área espiritual para que el segundo nivel se empiece a ver liberado sanado y todos esos miedos inseguridades todas esas cosas que nos afectan empiezan a transformarse a cambiar para que el último nivel también va a ser purificado es interesante como ocurre esto menciona me gusta lo que dice el obispo Acá porque dice no comienza de arriba hacia adentro sino de adentro hacia afuera porque a veces las personas que es difícil tolerar entender trabajo familia nos irritan todavía porque el tercer nivel aún no ha sido el primer nivel la cascarita estos sentimientos brotan todavía según y gradualmente el amor de Dios comienza a purificar el centro de mi corazón y ocurre en ese amor y esa es la práctica vamos a verlos con detenimiento como ocurre esto y esto ocurre cuando la persona decimos en una actitud de fe se rinde a Dios acepta reconocer lo que tiene rendirse esa palabra nos rendimos en nuestra vida espiritual cuando ya no tenemos fuerzas cuando nos vemos ya acorralados vencidos es el comienzo de la experiencia del corazón cuando vemos y recibimos la verdad del amor de Dios su luz penetra nuestro corazón es como haber soltado ya nuestras fuerzas el abandono y ahora solamente esperamos de él porque no tenemos otro camino para caminar es la verdad de Dios que entra en nosotros y comenzamos a experimentar cuánto Dios nos ama que él está conmigo en cada situación en la forma que él quiere y mis afectos empiezan a ser purificados mi persona mi psicología gradualmente vamos a hablar de estos cuatro pasos que son parte de esta situación concreta cualquier dificultad que tengamos que tengas cualquier problema que tengas identifica una experiencia en tu vida piensa una experiencia algo que ya está acá adentro todos lo sentimos pequeña o grande vamos a usar estos cuatro pasos estos pasos repetía yo que son algo que aprendemos del diaconado por parte del obispo en la oración el primer paso se llama reconocer o reconocimiento de uno mismo reconocer esa área el segundo paso es relacionar el tercer paso recibir y el cuarto paso responder vamos a explicarlos reconocer cuando tengo una dificultad en mi corazón la primera cosa que tenemos que hacer es admitir y aceptar humildemente que tengo una lucha en mi interior tengo una lucha en mi interior y uno puede reconocer a veces nuestras relaciones con otros o de mi familia de origen o algo del trabajo y uno puede andar por la vida pero eso no lo hemos conocido aceptado aceptar primer paso aceptar sabemos que esto no siempre es fácil aceptar y hacer este proceso pero es importante tener un autoconocimiento de uno mismo y una clave es importante que muchas veces algo me molesta y nunca la reconozco tal vez hay razones porque no las conozco o no le quiero dar la importancia a eso que me pasó o eso que ya sé que vivo así no quiero hablar de eso lo mejor es ignorar este problema con la familia con mi trabajo con mi pareja o con mis hijos no tengo tiempo para pensar en eso mayormente esto empeora las cosas mientras esté en esta lucha interior eso que vivimos dentro empeora es mejor afrontarlo enfocarlo y traerlo a Dios relacionarlo vincularlo con Dios vaciarlo con Dios es mejor reconocerlo y comenzar relacionarlo en nuestra oración algunas veces no reconozco porque pienso por mi mismo y yo fuera más persona de fe o yo soy cristiano yo no debo pasar por esto pero puede ser a veces un autoengaño esto no me molestaría tal vez algo que pasó en el trabajo me tristece alguien me lastimó tal vez algo que pasó en mi familia otra situación o estoy molesto por eso y está arraigada esa lucha interna ese conflicto interno a veces podríamos pensar que no debería estar molesto por eso pero en efecto si me si me está molestando y no hace y no se ha resuelto hasta que yo lo traiga lo reconozca y lo traiga a Dios en mi oración algunas veces no lo reconozco por falta de fe es interesante esto nuestra vida espiritual cuando no tenemos una relación profunda o de decir un sí a Dios es algo que falta de reconocer esto y traerlo a Dios pensamos no creo que Dios quiera trabajar en esto o no me puede ayudar o no pienso eso ni siquiera entonces trato de no pensar o evadir esta área de mi vida y esto realmente no funciona lo guardo con la esperanza de que se quite este problema o se vaya como un humo o lo olvide yo pero realmente permanece ahí reconocer esa parte entonces aclaramos ese punto lucha interna conflicto admito hay algo que me está inquietando el segundo paso que vamos a dar en la oración es más importante relacionar esto con Dios cuando reconozco mi realidad y la relaciono y la traigo a Dios empiezo a hablar a Dios de esto es interesante para mí hablamos con nuestras parejas y tenemos comunicación siempre pero llegar a un punto de compartir lo más íntimo con el otro a veces no pasa frecuentemente o no pasa el relacionarlo es traer eso de una manera abierta confiada yo le digo humildemente esto lo traigo a Dios de traerlo a Dios es algo muy práctico no solamente lo traigo para quejarme o solamente para decirle a Dios cuál es el problema o que necesita hacer algo no sino que la traigo porque quiero ver cómo Dios ve lo que estoy pasando cómo Dios entiende esto que está ocurriendo en mi vida yo lo veo de una forma pero yo quiero ver cómo lo ve dónde está Dios en todo esto en esta lucha en esta interna en esta herida que estoy pasando esto es el primer paso y es práctico cualquier cosa que me molesta que tengo que decirle a Dios estoy o no estoy en la oración voy a orar y le digo a Dios lo que siento y es en esa confianza de sentarse comenzar pero empiezo a reconocer cómo me siento hoy qué traigo aquí y una vez que lo identifico lo reconozco lo relaciono y digo padre yo no puedo con esto señor es difícil para mí por qué me sucede esto tengo miedo mi matrimonio mi familia mi salud con un corazón abierto empezamos a dialogar reconociendo lo que sentimos esto parece que es mucho para mí señor yo no sé si voy a pasar todo esto esto me acongoja por qué permitiste que pasara esto señor algunas veces solamente tengo que vaciarme mis sentimientos especialmente si son situaciones difíciles vemos por ejemplo en las escrituras Marta y María este ejemplo que menciona el obispo Cousins cuando murió su hermano Lázaro llega tres días tarde Jesús Lázaro ya está muerto en la tumba Marta dice señor si tú hubieras estado acá es algo que trae acarreando cargada Marta aquí con Jesús lo trae cuando se encuentra con él no se quedó callada si tú hubieras estado aquí señor ella llora vacía su corazón de todo lo que siente y empieza a dialogar con Jesús a compartir lo que siente vemos vemos muchas veces esto en las escrituras Samuel y Hanna quien es infértil y le están haciendo burla por eso y ella va al templo vacía su corazón lo que está pasando la calumnia de los demás ya no aguanta recurre a Dios exclamando su dolor poniéndolo con Dios de hecho es tanto que el profeta piensa de ella que está borracha pero dice no estoy borracha estoy vaciando mi corazón a Dios wow entrar en esa relación con Dios de vaciarse uno vemos en esto como a veces hay que abrir la herida cada uno de nosotros tenemos heridas y las mantenemos solamente cubiertas como para infectarse cuando yo trabajo con personas a veces violencia doméstica a veces no quieren hablar y aprendí eso que a veces tenemos una herida y solamente la cubrimos y la traemos por años venir a entregarle a Dios es como quitar esta venda esto que cubre y abrir esa herida para que Dios toque sane y seque esa herida esa es la forma que me llega a mi cuando yo veo abrir esa herida para no tener cubiertas nuestras heridas en la parte psicológica y acarreándolas cada uno de nosotros tenemos esas heridas y las mantenemos solamente cubiertas y pueden crecer más o seguirnos dañando si no es hasta que las descubrimos las abrimos para que se sequen sabemos que eso no es fácil yo digo siempre requiere ese acto de fe y de humildad cuando hacemos esto Dios puede poner su palabra hablar en lo más profundo y en el momento que lo vacío lo que traigo mi dolor no sabía a veces ni que lo traía ni que lo tenía cuando empiezo a reconocer una vez me pasó con una persona que ocurrió un conflicto al momento yo sentí acepté la situación el enojo la tristeza y pasó pero después de tanto tiempo un mes dos tres cuatro cinco meses orando salió mi corazón y yo dije yo necesito perdonar a esa persona para sentirme más libre para que Dios en esa herida que tal vez estaba cubierta abrirla y pusiera su verdad pusiera su amor en esto pero en el momento que nosotros hacemos eso y que ya la empezamos a mirar y lo vaciamos es cuando estamos en esa relación íntima con Jesús con Dios lo estamos relacionando lo traemos lo vinculamos eso es lo que pasa cuando lo relacionamos con Dios y que a veces no nos damos cuenta o que nos molesta y mencionamos cualquier cosa mencionaba esa persona mencionaba algo del trabajo y que a veces cosas ocurren con la familia a veces después con un tiempo empezamos a mirar eso alguien dijo algo malo con nosotros alguien nos evadió alguien nos marginó alguien comentó algo confrontamos tenemos que traerlo a Dios tenemos que reconocerlo y relacionarlo vaciar nuestro corazón vaciar nuestra tristeza vaciar nuestro duelo entonces podemos escuchar a Dios como él está conmigo en mi duelo en mi tristeza en mi soledad entonces hermanos hermanos pensamos la llave de que entre esa sanación en la segunda parte del corazón es relacionarlo con Dios y tú tienes que ejercer eso con fe y confiar tienes que confiar esto no es solo quejarse decimos podemos quejarnos decirlo que no nos parece a Dios pero realmente lo principal es cómo me siento yo digo siempre no tener una autoestima o una estima muy bueno de nosotros cuando venimos con Dios Santa Teresa me gusta esa parte porque todos somos pecadores todos traemos algo durante el día nuestra vida en todas las áreas la sexualidad las relaciones familiares en muchas cosas pero cuando hacemos ese reconocimiento y todas esas heridas Dios empieza a poner ahí su verdad y podemos traerle a Dios pero también es más importante preguntarle con fe y con confianza que me muestre él su verdad acerca de lo que yo tengo Señor dime dónde estás tú en esta circunstancia muéstrame cuál es lo bueno de esta situación que está pasando esto que está en mi vida por algo pasa pero cuál es lo bueno dime cómo puedo salir de esta situación hazme sentir que me amas yo le digo siempre al Señor me amas Señor me amas cuando actúo con fe lo traigo a la relación con Dios me hace entrar en el tercer paso porque estoy vaciando confianza que es recibir recibir al Señor lo que me quiere dar relacionarlo con el Señor es nuestro trabajo esa es la parte que nosotros cumplimos recibir la acción de Dios en nosotros en la oración hay con nosotros en ese momento lo que pasa lo traigo con Dios y de alguna manera y de algún modo cada vez que se hace presente Dios conmigo Dios con el hombre y el hombre con Dios siempre ocurre algo maravilloso habla y nos permite ver las cosas como las ve muestra su verdad muestra su amor y muestra su presencia ese es el encuentro bonito de Dios lo sentimos lo percibimos en nuestra alma esa es la consolación espiritual que recibimos en el tercer nivel lo que hemos hablado bueno entonces estamos abriendo el corazón abriendo nuestras heridas nuestras dificultades y Dios habla en este tercer nivel del corazón y esto puede suceder cuando estamos leyendo también el pasaje por nuestra oración en la mañana cuando levantamos a Dios a mi me gusta leer siempre orar por la mañana con una ventana abierta mirar hacia afuera que acontece en la vida el aire y las plantas Dios me habla muchas veces de eso eso nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros cuando estamos orando en nuestras oraciones en la hora santa en la misa de algún modo nos toca nos toca la vida de nosotros siempre está conectada con Dios cuando traemos eso a la presencia de Dios se hace presente se manifiesta una cosa importante en mi vida cuando yo me iba a ordenar cuando me iba a casar cuando me iba a ordenar había muchos eventos fuertes en mi vida cuando me iba a casar muchas dificultades sus papás mi esposa americanos no me aceptaban mi mamá enferma en México por un ataque cardíaco nos íbamos a casar no teníamos dinero no tenían ayuda financiera migración andaba atrás de mí muchos problemas yo me mantenía fuerte pero llegó el momento tuve que reconocer yo no puedo señor yo no puedo ¿por qué? y te doy tantas preguntas a Dios ¿por qué hay discriminación? ¿por qué murió mi papá? ¿por qué sus papás de mi esposa no nos entienden? ¿por qué estoy solo en este país? ¿por qué no está mi papá aquí conmigo o un hermano? tuve que traerlo reconocí que todo lo que cargaba yo por años mi vida lo puse con Dios lloré con Dios tenía una imagen de un crucifijo llegó el momento que yo le pregunté señor ¿tú me amas? ¿me amas de verdad? yo había antes cuando era joven hecho retiro donde hablaba yo y Jesús pregunta a Pedro ¿me amas? yo sentí que había respondido que sí pero en ese momento cuando le dije señor ¿me amas? yo me vacié con Dios vacié mi corazón me sentí solo abandonado impotente y Dios me habló mi esposa llamó no era esposa era novia y dijo Ramón mi mejor amiga me dijo si yo estuviera contigo o en tu situación con Ramón yo lo hubiera dejado tienes puros problemas con él y ella me dijo Ramón yo te amo yo voy a estar contigo yo nunca te voy a dejar yo recibí esas palabras en mi corazón de parte de Dios me vacié recibí con todo eso y esas son las cosas como Dios nosotros podemos relacionarlas en nuestra oración nuestra vida me hizo sentir cuánto valgo me hizo sentir que había una puerta abierta para mí en mi vida y que si Dios sabría nadie podía cerrar y por algo me había traído a este país entonces cualquier frase parte de la escritura también Dios nos puede hablar a nosotros podríamos tener ese consuelo se dice el sentimiento de paz ese consuelo en nuestro corazón esas palabras por medio de un amigo de un texto de alguien que te encontraste una llamada por medio de cualquier cosa Dios te puede hablar ahí cuando estamos trayendo hemos descargado reconocido todo eso con Dios cuando vamos a la misa incluso en la humilía hay personas que cuando vamos a la comunión están llorando porque han tenido ese vaciado se vacía en su corazón con Dios en un retiro y pueden decir esto es para mí Dios se interesa por ti quiere algo contigo y la palabra que necesitas escuchar Dios te la dirige y te la da la pone ahí en su herida en esa parte donde quiere poner su verdad si entonces nosotros sabemos y reconocemos y reconocemos que la oración es una comunicación de dos canales yo y Dios y Dios y yo Dios y el hombre los dos canales la oración no solo es decirle mis cosas a Dios la oración es un proceso de rendirme y compartir mis sentimientos pensamientos sentimientos con Dios entregarlos entregar todo lo que tengo en mi corazón abriéndome más y más y más a Dios Él me habla y me permite para que yo vea las cosas como las ve Dios está en la oración su presencia está con nosotros en cada situación y las cambia las transforma nos da una visión diferente veo las cosas diferentes para mí después de esa oración después que me dijo que me ama vi las cosas diferente las vi con esperanza las vi con amor no importara lo que fuera a pasar vi diferente todo eso esto ocurre en el cuarto paso ahora perdón esto nos conduce al cuarto paso ya entregamos a Jesús vaciamos si y ahora nos conduce a responder lo que pasa cuando yo recibo su amor de Dios responder a la realidad de una manera diferente cuando puedo responder a su gracia puedo aceptar responder con esperanza y con alegría eso es lo que yo mencionaba vi las cosas diferente cambió mi manera de ver la vida si lo veía yo malo tan deprimente ahora lo veía como una oportunidad y veía la presencia de Dios en nosotros esa palabra que me dio me cambió la manera de ver las cosas de saber que él me conduce y está conmigo me da confianza me quitó el miedo encontré paz y seguridad y fue y supe que él me llamó y sé que estaba conmigo empieza uno a ver claro las cosas empezamos a sentir la tierra firme cuando no la sentíamos empezamos a sentir seguridad empezamos nosotros a recibir lo que Dios tiene para nosotros para que tiene nuestra vida y saber que está con nosotros en todas las dificultades en todas nuestras situaciones él está ahí ¿cómo podemos explicar todas estas acciones de los santos si no fuera por eso? el padre el obispo mencionaba una parte bonita de todos los santos y él mencionaba a San Maximiliano un sacerdote católico en los campos de concentración donde estaban formados en la línea formaban 10 prisioneros y escogían 9 y al último lo dejaban pero el 9 era un hombre con familia y casado y dijo yo soy casado y tengo familia y el sacerdote se movió de su corazón y dijo yo quiero yo soy sacerdote católico yo tomo su lugar y como los alemanes odiaban a los sacerdotes lo cambiaron y la manera que morían era andarle sin comer pero él con alegría oraba con ellos los guiaba oraban salmos cantaba incluso no murió de hambre lo tuvieron que matar de una inyección letal de donde viene toda esa alegría de donde puede venir esa fuerza esa gracia esa entrega para Dios Dios le permitió la paz del Espíritu Santo durante el tiempo de hambre esa fuerza no fue humana fue algo solamente de Dios recibió esa gracia de responder con paz y siempre con gusto de complacerle a Dios la verdad es que Dios quiere mostrarnos que él es bueno está con nosotros en cada situación y aprendemos a traer las situaciones en la oración con Dios para que esté con nosotros quiere estar presente con nosotros no solamente decimos esto los diáconos los sacerdotes sino también personas personas que han podido encontrarse con Dios wow ha sido increíble porque es una experiencia viva de como Dios se acerca para todos todos tenemos ese llamado encontrarnos con él todos podemos ser transformados delante de él como lo fueron los santos por eso decimos que no hay una situación donde tú te encuentres por difícil que sea que el Señor no pueda mostrarte su amor no hay ninguna situación hay unas reflexiones que tenemos que mirar y una parte es en la segunda de Corintios 1 del 3 al 8 este pasaje en la última vez cuando hablamos los principios de la oración San Pablo dice que sea cualquier tu aflicción el Señor desea consolarte consolarnos y confortarnos la intención de Dios al que sufre quiere consolarnos pero estos ejemplos este tipo de oración que llamamos de reconocer de reconocer relacionar recibir y responder es lo que ocurre en el corazón de nosotros para transformarlo es el ejemplo que tenemos del mismo Señor Jesús que está en el momento supremo de la vida a la noche en la muerte después de la última cena Dios nos consuela a nosotros para que nosotros podamos llevar ese consuelo primero recibimos y nosotros respondemos podiendo ayudar a otros con ese consuelo que hemos recibido Jesús la noche en el huerto Getsemaní antes de su muerte después de la última cena que fue arrestado lo vemos lleno de miedo de angustia para enfrentar la muerte y para vencerla humanamente su vida su misión estaban ahí por amor al Padre un momento difícil de angustia en su fragilidad humana lleno de temor lleno de angustia decimos Padre sé que he venido para esto y gracias por traer a este momento yo sé que siempre estás conmigo no es la hora que estás conmigo decía el Obispo esto no fue lo que dijo Jesús gracias por traerme este momento gracias porque estás conmigo gracias por lo que voy a padecer no Jesús dijo Padre todas las cosas son posibles para ti aparta de mí esta copa pero no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieras lo que siente lo que trae lo trae al Padre su angustia su temor humanamente lo presenta al Padre su naturaleza humana dice que una la une a su naturaleza divina y tenía un alma humana y él vació todo el dolor que experimentaba en su alma humana por eso sudaba sangre la experiencia la experiencia del dolor es por asumir todos los pecados del mundo entonces el reconocer esta experiencia sus miedos sus sentimientos los entregó al Padre los relaciona a Dios los trae con Dios se siente todo siente aún cuando pide que lo aparte de él reconozcamos que Jesús ora en confianza con su Padre por eso aún cuando le dice Padre que no sea mi voluntad sino la que tú quieres y no la mía se encomienda al Padre vemos que después de orar le viene a restar Jesús le dice sus discípulos no pueden orar con él conmigo misionado obispo que ocurre durante el huerto de Getsemaní y cuando lo están arrestando cuál es la diferencia el vaciarse con el Padre su alma pacificada su alma en paz lista para enfrentar y vencer la muerte ante la misma situación pero esa unión con el Padre le transformó le cambió todo el Cardinal Ratzinger es un comentario bonito que hizo el Obispo tú lo puedes todo que introduce esa petición en la que una vez más aparece el drama de la voluntad humana de Jesús ante la muerte y el mal la frase aparta de mí este cáliz hay una tercera expresión en la oración de Jesús y es la expresión decisiva donde la voluntad humana se adhiere plenamente a la voluntad divina y el resultado es hacer la voluntad perfecta de Dios todo eso nos lo muestra Jesús y si él ora de esa forma humanamente con la ayuda del Padre nosotros también estamos llamados a orar de esa forma San Pablo decía me ha sido clavado un aguijón he rogado tres veces a Dios que se me quite Pablo decía en su oración descargaba también a Dios Padre no sabemos lo que pasaba con Pablo no sabemos en dolor o algo que le está molestando un pecado moral o una dificultad su carácter o algo pero rogaba a Dios Dios le responde te basta mi gracia y realmente Pablo hablaba de esa abundancia de sus revelaciones y sus increíbles experiencias que tenía de Dios místicas y del cielo y esa abundancia le decía me ha sido clavado un aguijón wow podemos ver esas partes también en esa reflexión que dio Pablo reconocer relacionar y recibir y responder a ponernos con Dios y ver como nosotros también ahora en nuestra vida nosotros podemos encontrarnos y saber qué pasa cuando recibimos a Dios nos trae la paz nos trae libertad gozo y le permite responder a la situación de Dios la respuesta de Pablo dice con mucho gusto me pues me apreciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo enfermedades humillaciones necesidades persecuciones y angustias pues si me siento débil entonces es cuando me siento fuerte la respuesta mira todo diferente su situación eso es lo que pasa en nosotros bueno hermanos vamos a tomar ese momentito reconocerlo examinarlos y ahora en esta parte finalizar reconozco que hay en mi corazón humildemente lo acepto lo vinculo con Dios esas heridas esas dificultades lo vacío con Dios como Jesús como Pablo recibo de Dios consuelo amor paz esperanza como respondo a ver la situación vamos a continuar gracias hermanos gracias diácono Ramón por mostrarnos que podemos llegar a un lugar profundo de oración donde nos rendimos a la voluntad de Dios y recibimos sus abundantes gracias escuchemos ahora una experiencia íntima del amor sanador de Dios fue uno de los versículos del evangelio del hijo pródigo verdad porque muchos de nosotros nos quizás nos pedimos herencia a nuestros padres pero nos salimos de casa y hacemos lo que pensamos que está bien para nuestra vida y así hacemos lo mismo con Dios verdad no vamos a la iglesia no vamos a misa no rezamos porque creemos que como jóvenes lo podemos hacer todo pero a leer un día estaba en una oración y estaban explicando el hijo pródigo verdad y en ese momento yo sentí que tuve el encuentro con Dios porque yo había regresado a casa he aprendido que a través de la oración el Señor fue cambiando mi vida mi corazón y con esa parábola del hijo pródigo pude entender el amor del padre verdad que siempre me espera que siempre está ahí para darme sandalias nuevas un vestido nuevo y pues tenemos que ser agradecidos verdad y ese fue uno ese siempre y siempre que lo leo y lo medito pues es algo que diariamente siento que el padre está esperando por mí todos los días que testimonio tan poderoso y esperanzador del amor sanador de Dios estamos muy agradecidos con todas nuestras hermanas y hermanos en Cristo que han compartido como Dios está trabajando en sus corazones a través de la oración al orar con las guías de oración esta semana estemos atentos a cómo el Señor está hablando a nuestros corazones y obrando en nuestras vidas únase a nosotros durante la cuarta semana de esta serie mientras el padre James Peterson nos enseña cómo reconocer la voz de Dios en la oración que tenga una grandiosa semana la voz de Dios